Hola a todos y bienvenidos a este vídeo informativo sobre la ostomía digestiva. Es posible que algunos de vosotros no estéis familiarizados con este término, así que empecemos por lo básico. Una ostomía digestiva es un procedimiento quirúrgico que crea una abertura en la pared abdominal llamada estoma. A través de este estoma, una parte del intestino, ya sea delgado o grueso, se redirige hacia el exterior del cuerpo para la eliminación de las heces. Este procedimiento puede ser necesario para tratar diversas afecciones como tumores rectales, enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn y la diverticulosis. La decisión de someterse a una ostomía puede ser difícil, ya que implica un cambio en la imagen corporal y ya no controla uno cuando hace de vientre. Por esta razón es crucial comprender el procedimiento y sus implicaciones. La cirugía se realiza bajo anestesia general y puede llevarse a cabo mediante la paroscopia con pequeñas incisiones o la parotomía con una abertura más grande en el abdomen. La elección del método depende de la enfermedad y la condición general del paciente. Después de la cirugía se debe usar una bolsa adherida al abdomen para recolectar las heces. Existen diferentes tipos de ostomías digestivas clasificadas según la duración y la parte del intestino involucrada. Temporal, diseñada para durar un tiempo determinado. Una vez que se resuelve el problema de salud se puede revertir y recuperar el proceso natural. Definitiva, se considera definitiva en los siguientes casos. Cuando se extirpa todo el recto y el ano para tratar la enfermedad. Cuando se extirpa una gran parte del intestino grueso, si hay alguna razón que impida o desaconseje la reconstrucción del tránsito intestinal. Ileostomía. Se extrae la parte final del intestino delgado, el ileon. Generalmente se ubica en el lado derecho del abdomen. Las deposiciones son continuas, de consistencia líquida a semilíquida y altamente irritantes para la piel. Por esto es esencial evitar el contacto de las heces con la piel que rodea el estoma. Se recomiendan dietas específicas y medicamentos para espesar las heces. Colostomía. Se extrae una parte del intestino grueso, el colon. Generalmente se ubica en el lado izquierdo del abdomen. Las heces son similares a las que tenía la persona antes de la enfermedad. No hay muchas restricciones dietéticas. Las personas con colostomías que conservan la mayor parte del colon pueden realizar irrigaciones intestinales previa formación con un profesional. Adaptarse a la vida con una ostomía puede ser un desafío, pero existen recursos y apoyos disponibles para ayudar a las personas a sobrellevar los cambios físicos y emocionales. En general, los pacientes tardan en acostumbrarse a llevar la ostomía alrededor de dos o tres meses tras la operación. Tal vez te alivies saber que la bolsa de la ostomía no olerá. Actualmente los materiales que se utilizan llevan filtros que no dejan pasar el olor y por lo tanto no hay de qué preocuparse en este sentido. Pero sí se oirán los gases. No obstante, se pueden minimizar o modular con la dieta. Por ejemplo, con alimentos y bebidas que no produzcan gases. También será importante que mastiques bien los alimentos antes de tragarlos para facilitar la digestión. Por otra parte, las fugas son excepcionales y se pueden minimizar eligiendo el dispositivo más adecuado para uno. Antes de salir de casa deberás revisar cómo está la bolsa y confirmar que el dispositivo está bien adherido a la piel. En algún caso excepcional puedes tener que ir al baño, pero se puede resolver como cualquier otra persona que tiene una urgencia de este tipo. Recuerda llevar siempre encima un kit con el material necesario para hacer el cambio. Si te preocupa que se note, descuida. Apenas se notará. Puedes decirle a quien consideres que llevas una ostomía, pero también se puede preservar la intimidad y la discreción. De manera general, cuanta menos ropa se utiliza, primavera, verano o más ajustada es, más fácil es que se pueda ver la bolsa. En contextos como la playa o la piscina hay gente que no muestra la ostomía y utiliza un bañador entero, en el caso de las mujeres, o una camiseta, en el caso de los hombres. Pero también hay gente que no la cubre. También existen unas fajas de neopreno o de ropa que tapan la ostomía y dan la impresión de cinturón alto. Es fundamental contar con el apoyo de profesionales de la salud como enfermeras especializadas en ostomía, dietistas y psicólogos. Existen grupos de apoyo donde compartir experiencias, consejos y apoyarse mutuamente. Recuerda que una ostomía no define a una persona. Con el tiempo y el apoyo adecuado es posible llevar una vida plena y activa. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.